No, solamente la de mi esposo. Mi nombre es María del Carmen Arevalo Malaber y mi plato favorito es los fríjoles con costillitas de cerdo. Rolando Arevalo Malaber, carajo, eso sí hay varias. Mongongo. Yo me llamo Clara Inés Ayala, me gusta comer lasaña. La natilla con dulce de mora. No, ese me gusta el postre de natas, de la natilla. Postre, gelatina. Estos que le encantan a los muchachitos de colegio, le encanta comer eso. Pero hay unos que son ácidos a morir. Este me sabe como a cereza, como así, pero no está tan ácido. Como acítrico, como un poquito ácido. ¿Y le gusta o no? Pues no me gusta, pero tampoco para tomarme una cucharada entera de esto. No, muy dulce. Aquí en la garganta. ¿Se lo echaría? Sí, yo soy de paladar fino. A ver, ¿a qué no sabe el palito? Que describa, que le sabe, que puede ser... Gelatina, como un acidito. Vamos a probar otra vez. Tienes ahí una copa con un líquido. Nos dan ustedes. La idea es que nos digas qué crees que es. Tiene algo de miel. Ok. Tiene como buen color. Uy, qué engaño. Sabía puro whisky. Para mí es como si fuera whisky, pero está con algo rebajado. Pero sabe rico. Y como le digo, a Susana lo han querido en la mía. No para arriba, para abajo, para dentro. Ese está muy molido ya, mano. Ah, carajo. Ese es un revuelto entre chicha y aguarriente. Es como vinagre. Eso es trago. Ah, como... ¿Durón? Aguácala. Ay, sí, está bien caliente. Está rico. Tiene sabor a carne y a pollo. O sea, como... Mezcla. Es como mezcla. Como soso. ¿Soso? Sí, o sea... Entre dulce y amargo, pero no es finido. Eso se parece. No puede ser galletas, porque no son galletas. Es como un pan apanado. Como una carne, como una carne, no sé, como apanada, como no gustar. ¿Qué crees que es? ¿Lo puedes tocar? Jesús. Esto está tratando como si fuera un parto, bueno. ¿Puede ser? No, está muy frío esta vaina de un caché. Uy, es grande. Uy, no, eso es un peligro. Virgen Santísima, Dios mío. ¿Qué forma tiene? Vaginal, hombre. Eso es para los mineteros, hermano. Uy, Dios mío. ¿Quién se va a comer todo eso? Pues yo veo así... ¡Un paletón! ¡Malpensados! ¿De qué tiene forma? Yo no le hecha cuando le sabes más rico. No, pues sí quiero que proveiga de datos. Bueno, mire, no, dalió por ahí, mire los resultados. ¿Cómo le pondría? ¿Cómo la bautizaría? ¿Vaginalmente hablando o qué? Carmentulia, que es lo que le decía yo, Carla, que le decía que es carmentulia. ¡Mmm! Un postre maravilloso. Como para pecar con un chorreado. Mi nombre es Clara Inés y vamos a vivir melón. ¡Mmm! Un postre maravilloso.